El tratamiento del amor de Dios en la obra espiritualista. Yo no vengo a pedirles que seáis iguales a Jesús, a Cañón, ¿no? Muy difícil, sí. Porque en Él hubo algo que vosotros no podéis alcanzar, ser perfecto en cuanto a hombre. Ya que quien estuvo en Él fue el mismo Dios en forma limitada, pero sí os digo que debéis imitarle. Pero, aún así, nosotros somos chispa de Dios, o sea, tenemos un átomo de la divinidad. Somos sus hijos, así como Él también es hijo de Dios. Claro. Nada más que el nivel, digamos, de perfección y de sabiduría y de evolución que tenía el Maestro Jesús, está muy superior a lo que nosotros podemos entender. Claro. Aún Él mismo se tuvo que ir varias veces a retiros para saber quién era. Claro. O sea, esas partes no son muy conocidas, pero Él trabajó. Pero su cuerpo, o sea, le decía, no, 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 espérate, tienes que ir a tal lugar para que tú recibas la sabiduría plena del Espíritu. O sea, Él tuvo que trabajar para que su cuerpo físico se conectara con su cuerpo espiritual. Exactamente. Por eso fue que fue Él a hacer una oración especial al Monte Tabor, donde se transfiguró de cuerpo normal a cuerpo glorioso. Y ya luego, pudiendo dominar todas esas circunstancias de una física que no conocemos, pues ya pudo bajar y saber exactamente cuál era su misión. Misión durísima, por cierto. En este tiempo os he revelado que améis a Dios antes que a todo lo creado. Que améis a Dios en todo lo existente y a lo existente en Dios. Que practiquéis caridad y más caridad con vuestros hermanos, para que veáis al Padre en todo su esplendor, porque la caridad es amor. Ni siquiera os digo que esta doctrina espiritualista, o sea, que es lo que estamos dando a conocer con los libros, con el libro de la vida verdadera, será la religión mundial. Porque nunca he entregado religión, sino ley. Ley de amor. Sí. Yo solo me concreto deciros que la ley que triunfará en la tierra será la ley del amor. Que con mi doctrina os he explicado, o sea, sí se vale de una doctrina para explicarnos, pero no nos dice, en pocas palabras, que nos fanaticemos con esa doctrina. No, de hecho en alguna otra parte dicen, esto no es una nueva religión. Así es. Es un manual de comportamiento. Es un manual de comportamiento, es una filosofía de vida. Y muchos aún tendrán que andar de religión en religión, hasta que su espíritu se eleve y llegue a comprender que la ley única, la doctrina universal y eterna del espíritu, es la del amor, a la cual todos llegaron. ¿Sí? El Instituto HeartMath de Massachusetts, hizo hace poco una investigación, en donde identificó que el campo electromagnético del corazón, es seis veces más potente que el del cerebro. Seis veces más potente. Entonces, al hacer una oración, o al hacer una comunicación, si tú no estás, el corazón, pero el corazón con el sentimiento, no el corazón que está ahí bombeando, sino que tú realmente sientes amor. Que enfoques tus emociones hacia el amor. Tus emociones y sentimientos hacia el amor, además del pensamiento. Entonces, cuando hagas tu petición, el universo no tiene manera de no contestarte. ¿Sale? El creador responde en automático. Responde en automático. ¡Qué bonito! Todas las religiones desaparecerán, y sólo quedará brillando dentro y fuera del hombre la luz del templo de Dios, en el cual rendirá esto sólo un culto de obediencia, de amor, de fe y buena voluntad. Ahora, que todas las religiones, tal y como están, no es que todas las religiones vayan a desaparecer, porque hay religiones que van a transmutar. Hay religiones que están basadas en el amor, y que van a perdurar, pero sí va a haber transmutaciones y cambios. Claro. ¿Ok? En otra parte, de otro capítulo, lo dice, ¿sí? Que no, o sea, hay algunas religiones que van a perdurar, pero para perdurar tienen que cambiar. ¿Y cómo? A través de la ley del amor. ¿Sale? Dejarse fanatismos, idolatrías y demás cosas. Muy bien. Y mira, yo creo que aquí le paramos para que puedas dar tu poesía. Ok, bueno. Finalmente estamos exactamente a la mitad del capítulo, y el siguiente lo vamos a dar el próximo. Muy bien, pues quedó además muy completo. Hay una cosa muy importante, nada más que quiero señalar, y que lo vamos a ver la próxima vez. Muy bien. Sí, y que es, permíteme. Cuando os digo amadme, ¿sabéis qué es lo que quiero deciros? Amad la verdad, amad la vida, amad la luz, amados los unos a los otros, y amad la vida verdadera. Eso es amar a Dios. Eso es amor en plenitud. Sí, pero, o sea, amar a Dios, uno dice, ay, pero ¿cómo voy a amar a Dios? Pues ama la vida. Sí. Ya. Así, amando. Ya. Eso es todo. Y en acción, es verbo, acuérdense. Así es. Muy bien. Ahora les tengo un poema, pues yo creo que tiene también que ver con el amor y con el perdón, con no darle importancia a las cosas que no la tienen, y se llama Escrito en un pañuelo. Un pañuelo de papel es algo muy importante cuando haces uso de él. Después, no es interesante. Esta lección tan sencilla y profunda en su limpieza, me obliga a mirar mi silla con otra naturaleza. Si escribiera las ofensas en ese humilde pañuelo, si me olvidase el orgullo que solo oscurece el cielo, si permitiera al amor que sanara cada herida, no supurase rencor, cuán bella sería mi vida. Si permito que los besos funjan como medicina de los sentimientos presos, liberadora aspirina, la palabra rencorosa, la sonrisa despectiva, la competencia alevosa o la envidia convulsiva, la saliva derramada para hacerme quedar mal, la soberbia, amerengada para no ser tan brutal, la mentira que se adorna de fuertes y florituras y a mis espaldas se torna en serie de chifladuras. Todo eso, amigo mío, lo escribiré en mi pañuelo, como gotas de rocío desaparece en el suelo. Sé que puedo ser feliz, aunque nadie esté de acuerdo. Del amor seré aprendiz, del rencor no lo recuerdo. ¡Órale! ¡Bravo! Y la verdad es que el rencor... Vamos a escribir las ofensas en un pañuelo de papel. Hay que saber perdonar. ¿Verdad que sí? Primero a sí mismo y luego a los demás. Imagínate qué ligeros iríamos de equipaje si dejamos de cargar rencores, sentimientos y demás. Exactamente. Vamos a dedicarnos a eso. ¿Qué te parece? Muy bien. Excelente. Y te propongo que vivamos este fin de semana... ...como un fin de semana... ¡De arrebato! ¡Chao! Bye, bye.